Hola, hola, ¿cómo están? Este mensaje es para mis mujeres hermosas. Si tú eres una persona, una mujer que estás sufriendo porque llega la hora de la hora y no tienes ganas, pues déjame te cuento mi secreto. Porque cuando yo conocí este producto durante la pandemia, yo estaba en un sobrepeso. Y déjame te cuento, el sobrepeso también tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver especialmente porque nosotros las mujeres, pues nos preocupamos mucho de nuestro aspecto físico. Entonces, cuando yo empecé a hacer estos cambios para empezar a mejorar y empezar a bajar de peso, más que nada, con este producto que conocí aquí, pues me ayudó bastante. Déjame les cuento que cuando yo bajé las primeras 20 libras, a mí me ayudó bastante. Me sentí más liviana, mi energía me subió. Y ¿saben por qué? Porque es toda esa suciedad que tenemos por dentro, que ahí está estancada adentro y no se sale. Así que es muy, muy importante que te hagas una desintoxicación, ¿ok? Primeramente, porque si nosotros tenemos ahí cosas ahí estancadas, toxinas, materia fecal, suciedad que está ahí, porque pues nos encanta comer, ¿ok? ¿Quién está conmigo? Y si no lo sacamos, pues ahí se queda. Entonces, nos quita la energía. Y por eso hay veces que los lunes nos levantamos sin galas y no queremos ni hacer nada. ¿Por qué? Pues una es que estamos bien intoxicados, bien con cosas ahí. Entonces, es muy importante hacernos... Y bueno, pues se preguntarán, bueno, ¿qué nos estabas hablando de la intimidad? De cómo nosotros podemos tener más, más energía en ese aspecto. Pues, chicas, es que si nosotros no estamos cuidando de nuestro cuerpo, de nuestras hormonas, de todo eso y sacar toda esa suciedad, pues no vamos a tener esas ganas de estar con nuestra pareja. Así que yo les recomiendo una desintoxicación. Y también acuérdense que nosotros las mujeres somos muy hormonales. Entonces, tengo unas cápsulas que son orgánicas que nos ayudan a nivelar esas hormonas. Y te pueden ayudar mucho, mucho más que eso. También te ayudan a, pues, a balancear todas esas hormonas. Porque acuérdense, como nosotros somos hormonales, si tus hormonas están desbalanceadas, pues también te va a afectar en tu pérdida de peso. Así que es muy, muy importante agregar ese suplemento orgánico a tu régimen que ya estás haciendo. Y si no sabes de ningún régimen, no sabes cómo comenzar, pues con gusto contáctame. Y yo te puedo ayudar porque yo he bajado más de 60 libras. ¡Gracias! ¡Gracias!